El Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano de Roldanillo, en el marco de la celebración del Mes de la Niñez, invita a todos los niños de Colombia a celebrar el tradicional concurso infantil de dibujo a color que se llevará a cabo en la sede del museo este 27 de abril a partir de las 10 de la mañana. Podrán participar todos los niños y niñas entre los 4 y 12 años de edad. La participación no tendrá ningún costo. Los participantes de otras ciudades deberán desplazarse el día del evento hasta Roldanillo y reunirse en la sede del Museo Rayo para elaborar los dibujos. El Museo Rayo celebra el Día Internacional de la Niñez con uno de los eventos más importantes y más tradicionales que tenemos en Roldanillo, el concurso infantil de dibujo a color, que este año llega a su versión número 45. Este fue el primer evento que creó el Maestro Marrallo antes de fundarse el museo. Cuando estaba en construcción el museo se creó el concurso infantil porque el Maestro Rayo tenía la conciencia de que el museo tenía que estar muy dedicado a los niños y es por ello que se creó este gran concurso de pintura donde se convocan a todos los niños, no solamente de Roldanillo sino de los municipios circunvecinos, a que vengan a Roldanillo a esta gran fiesta de la creatividad infantil. El concurso es este sábado, sábado 27 de abril. Celebraremos este gran concurso infantil en su versión número 45. A las 10 de la mañana inicia el concurso. Los niños deben de presentarse aquí en el Museo Rayo. El tema del concurso es libre. Se proporcionarán los materiales para la producción de los dibujos, la cartulina y los colores a cada uno de los niños participantes, quienes también podrán traer y usar sus propios materiales. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los niños tendrán tiempo para hacer los coloridos dibujos. La alegría y capacidad imaginativa de los niños se reflejarán los trabajos creativos que harán parte del Museo de Arte Vial Infantil de la colección del Museo Rayo. Por la tarde hacemos la premiación. Y en la premiación la iniciamos a las 2 de la tarde. Vamos a tener primero que todo un espectáculo infantil para los niños. Hemos invitado al maestro Hernando José Cobo de la ciudad de Ginebra para que comparta un bello concierto infantil para todos los niños. Y después de ese concierto le entregaremos los premios a los niños ganadores del concurso. Pueden participar todos los niños desde los 4 a los 12 años, pero en este concurso participan niños menores de 2, de 1 año, pueden participar y niños mayores también. Nosotros seleccionamos los trabajos, más o menos entregamos unos 50 premios, porque cogemos cada edad, los niños de 4 años aparte, los de 5 años aparte, y para cada edad damos 5 premios. Los premios que entregamos son materiales para que los niños sigan dibujando, cajas de colores, libros de arte, todo este material se le entrega a los niños para que continúen con ello. Pero lo más importante es que los dibujos ganadores entran a ser parte de la colección del Museo Rayo, y desde allí es donde tomamos los dibujos para renovar nuestro Museo Vial Infantil. Cualquiera de los niños que gane el concurso puede tener su dibujo reproducido en nuestro Museo Vial, porque eso es lo que complementa esta gran fiesta. Es el Museo Vial Infantil, donde los niños ganadores pueden hacer parte de él. Invitamos a todos los niños, no solamente del Valle del Cauca, sino de los departamentos circunvecinos de Rizaralda, del Quindío, para que vengan a participar a este hermoso concurso. Mañana sábado 27 de abril, a partir de las 10 de la mañana, es esta gran fiesta de la creatividad infantil. Los esperamos. La invitación va dirigida a los padres de familia, a los maestros, a la comunidad en general y especialmente a los infantes, para que se preparen y participen de este importante evento que realiza el Museo Rayo en Roldanillo desde hace 45 años.